Hoy más allá del dolor que uno siente como ciudadano por la venta de un patrimonio que es de todos, es un dolor como demócrata, porque sectores políticos, académicos, estudiantiles, empresariales, la Contraloría, la Procuraduría, dijimos que no se podía vender Isagen. Y cuando uno ve que un gobernante desprecia la voz del pueblo, uno desprecia lo que siente la mayoría, uno siente que la democracia está fallando. O sea, está muy mal, porque sectores muy disímiles estamos diciendo que está mal. Yo creo que eso demuestra que este no es un tema ni ideológico ni de partido, sino que algo está muy mal. Mucha gente hoy tiene la tristeza de ver que no los escucharon, pero muchos no han dimensionado la pérdida, que es muy grande. ¿Qué puede pasar con la tarifa de energía? Es que eso termina afectando a todo mundo. Esto no es un problema de una empresa o de unos sectores, es de todos los colombianos que tenemos que pagar la tarifa de energía, es de todos los colombianos que éramos los dueños de esos bosques, de esos espejos de agua, y que ya no es nuestro. Eso lo que muestra es que este es un gobierno perezoso e indolente, porque había otras alternativas. Y un gobierno que presenta falsos dilemas, no era vías o Isagen, se podía mantener a Isagen construyendo las vías. Nosotros tenemos que entender que Colombia no se le escrituró ni a un gobierno, ni a un partido, ni a un senador. Colombia es de los colombianos. Y esto va a empezar a funcionar, cuando cada ciudadano entienda que cada uno de nosotros tiene el poder. Y lo que tengo que entender es que el poder no me lo da ser senadora, el poder me lo da ser ciudadano. Y en Colombia somos 47 millones de ciudadanos, que no hemos luchado por lo que nos importa, que es el presente y el futuro de esta nación. Ese es el verdadero poder.